El Jardín del Amor Oh, ¿por qué tan triste, mi diosa fucsia? A beber. Hay noticias sobre plantas. Dime que esto no es para el jardín de Susan. La perfección toma tiempo. Ok, entiendo que quieras darle algo bueno a tu suegra y todo lo demás, pero ya pasaste demasiado tiempo en esto. Así es, su embarazada y contadora majestad. Ok, ¿y cómo va la huerta de interior? Casi listo. ¿Y con el muro de cactus? ¿Qué pasó con las noticias de plantas? Vamos. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Ya verás. Ok. Estamos en mi calle favorita con la mejor panadería del mundo. ¿Las sorpresas son los cupcakes? Es mejor. Estaba en la clase de yoga de embarazadas y conocí a alguien. Me dijo que van a remodelar la calle Perla. Vamos. ¿Qué? Quieren que pueda tomar más vida poniendo más plantas, pero todavía no tienen a un diseñador de exterior. Y ofrecí a Blue Spruce y nos dio una reunión. ¿Qué? ¿De verdad podemos diseñar esta calle? ¿Por qué no hiciste el gritito agudo como cuando te mando fotos de plantas? Voy a sentarme. Pero... Es que... Ya tenemos bastantes proyectos en marcha. Son pequeños. Evie, ¿es nuestra oportunidad? Lo sé, pero... ¿Podemos hacer algo de tanta escala? Si fuiste a la universidad para hacer algo de esta escala... En teoría. En la realidad, solo hago jardines del tamaño de un zapato. Zapatos, pero de payasos. Evie, tienes la chance de vivir tu sueño. Mejor me voy. ¿A dónde? Al vivero. Quiero planta inspiración. Evie... ¡Ey! ¿Qué opinas? Veamos. Sin duda, un invertebrado del Cretácico. Muy bueno. ¿Cómo viene ese catálogo? No pensé que al mudarme a Florida iba a trabajar detrás de un monitor, pero... Alguien debe hacerlo, creo. Y John puso a los nuevos a investigar. ¿Hasta a su asistente? No te preocupes. ¿Sí? Muy pronto vas a volver a estar aquí excavando. Y hablando de volver, ya me tengo que ir. Les dije a las chicas que íbamos a ir al vivero a comprar unas plantas. Quiero que les guste haber venido a vivir aquí. Uy, ¿extrañan? Pasaron dos semanas y Zoe no desempacó aún. Dale tiempo. Costa del mar enamora a todos. Incluso a Zoe. Sí. Tú espera. No es tan fácil una vez que crecen. Seguro que no. No creo que a los del vivero les guste que hagas un truco sobre sus plantas. Es un pop showbiz, papá. Oh, ok. ¿Y tu hermana? Zoe no viene. ¿Qué? Espera aquí mientras hablo con tu hermana, ¿sí? ¡Zoey! Ya sé, sé que es difícil, amor. Pero intenta divertirte, Zoe linda, ¿sí? Y si te sientes muy solita, tomaré un avión para verte. Creo que ya lo tengo todo bajo control, Gigi. Nos vemos en acción de gracias, ¿sí? Ya le dije a Aria que no quiero ir. Si tú no vienes, no vamos a ir solos. Y además, estoy emocionado por el romero. Quiero probar esa pasta de la que tanto me hablas. ¿Vas a comer mi pasta con romero? Sé que no es lo más justo que tengan que mudarse al otro lado del país por mi trabajo. Quiero que ustedes también puedan estar bien aquí. Mamá hubiera querido que sigas tu sueño. Intentaré que me guste aquí. Gracias. Bueno, vamos a buscar ese jardín de ensueños, ¿sí? Tú eres un completo sueño. Muy bien. En mi lugar feliz, hashtag Mami Planta. Discúlpeme, yo estaba... Por eso es que las amo. A todas. Permítame. Sin presiones. Sin juzgar. Sin sorpresas laborales. Además... Oh, te escucho, mi verde diosa. Estaba por comprarla. Apuesto que tienen más detrás. No, pero esa planta y yo tuvimos un momento. Estaba esperando su bienvenida. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah. Bueno, el romero y yo charlamos y me dijo que en serio quiere venir a mi casa. ¿Mm? Mira, nos acabamos de mudar y mi hija de verdad quiere plantar un romero en su pequeño jardín. Mm-hmm. Pues, esta hermosa criatura es tomillo inglés. Y aunque es buen sustituto para romero, si tu hija quiere romero, deberías comprarle eso. Ay, Mel, ¿me lo pones en mi cuenta? Claro, Yvi. Gracias. ¿A dónde te llevas mi planta? Ah, mi planta y yo vamos a mi casa. Tu romero va a estar por allá. Sí. Pero, al parecer, tus hijas son mejores identificando plantas que tú. Déjame ver. Una buena elección. Saben, yo plantaría orégano griego afuera en el jardín. Los ciervos no lo aguantan. Oye, tu anillo es genial. Ay, gracias. Es de humor. Entonces, cambia el color con tu emoción. Es una piedra sensible al calor. Cambia según tu temperatura corporal. Papá tiene un doctorado. Así es. Abu Jiji dice que es un sabelotodo. Solo quiero que sepan que un anillo no sabe lo que sientes. Claro que sabe. Además, creo que este fue hecho para ti. Míralo. Ya está cambiando de color. Eso significa que necesitas urgente un helado. Con crema batida. Entonces, está roto, dado que nunca se come postre antes de la cena. Bueno, para mí el postre es cuando lo necesites. Incluso al desayunar. Dime que al menos les dejas comer panqueques con chispitas. Claro. No es que yo sea un monstruo. Bueno, mucha suerte con su jardín. ¿Qué hay de tu anillo? Ah, es que a partir de ahora es tuyo. Es mi regalo de bienvenida aquí. Además, tengo más en casa. Nunca son suficientes. Oh, suficiente postre de desayuno, ¿no? Exacto. Y si necesitan algo, llámenme a Blue Spruce. Pidan por Ibi. Les enseñaré a escribir su nombre solo con rosas. Es súper cool. El anillo se puso verde. ¿Por qué estás contenta? Hey, tenemos que pagarlas. Blue Spruce. Diseños. Hasta tiene un banquito como en el que me sentaba con tu papá. Es adorable. Me encanta. Ahí está mi novia preciosa. Ay, Mar, yo no sabía qué iban a pasar. Bueno, mamá dijo que quería ver cómo iba a su jardín, así que decidí venir con ella para desearte un feliz aniversario. Gracias. ¿Y qué quieres hacer hoy? ¿Comemos una pizza? ¿Con champiñones? Ibi, esto es realmente hermoso. Muchísimas gracias. Pero claro, mamá. Ibi lo hizo. Bueno, yo me tengo que ir para mi próximo turno. Sí. Ya nos vamos. Diviértanse. Gracias. Quedó genial. Tenemos todo listo para la reunión de hoy. Sí. No sé si podré. No lo sé. No lo sé. Pueden usar mi tablet para buscar recetas con romero. Oh, sí. Gracias. Gracias. Chicas, tengo trabajo que terminar. No empiecen sin mí, ¿ok? Sí. Ok. Oye, la estaba usando. ¿Qué? Ibi dijo que la busque. Diseño de exterior profesional. Blues, Prus, diseños. Imprimimos fotos de la calle Perla. Tal vez haya algo que nos inspire. Si queremos ganar la oportunidad, necesitamos otra idea. Sí, esta me gusta. Es otro spam de fotogram. Es Arias Gates pidiendo ayuda con su jardín. Y lo escribió mal. Hey, ahí es donde vive Ryan. Oh, el mejor amigo de Will del que te conté. ¿Y ahora qué haces? Le respondí que estás en camino. ¿Qué? El jardín parece un desastre, pero veo potencial. Es perfecto para tu magia. ¿Estoy en camino? Ajá. En camino. Los veo después. Adiós. Pásale bien. Adiós. 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 Hola. Soy Edie Atwell, de Blus-Brus Diseño, ok, tú puedes. Por la Calle Perla. ¿Qué haces tú aquí? Me llegó un mensaje en Photogram por un diseño de jardín Y mi socia me dijo que esta era la casa del amigo de su esposo ¿Trabajas con Claire? ¿Y Will es tu amigo? Sí, mira, disculpa por haberte hecho venir hasta aquí No, no te disculpes ¿Puedo ver el jardín? Claire dijo que era asombroso y... Un momento, ¿qué es ese aroma increíble? Oye, ¿qué...? Son esgones Romero Usamos el romero del vivero ¿Quieres uno? Un poco Muéstrame Morado Es osada Tienes estilo Jardín Después de esto vamos a hablar sobre el Photogram ¿Crees que sepa lo que significa? Claire dijo que tu jardín era hermoso Pero esto es algo espectacular ¿Segura que estamos hablando del mismo jardín? Mira lo que podría ser, no lo que es ¿Vas a empezar a hacer yoga o algo así? Para entender lo que necesita tu jardín Tú tienes que probar Oler Sentir y escuchar la tierra Mira, sí, voy a llegar tarde al trabajo si sigo aquí Será rápida Podríamos poner ladrillos antiguos en este camino Y también plantarle a su alrededor bugambilias Y petunias mexicanas que van a dar una combinación preciosa De fucsia y morado que aman los colibríes Bajo las ventanas unos girasoles que tienen flor amarilla, obviamente Y a través de toda la propiedad pondremos flores nativas rojas y naranjas Todo el jardín será una explosión de color Oye, más despacio, todavía no terminamos de desempacar Esta parte estará bañada en luz solar Es perfecta para aromáticas Ya tenemos aromáticas Mira, me disculpo por lo que hizo Aria Pero no podemos manejar otro gran cambio así Tengo trabajo nuevo, intento que ellas se acostumbren aquí No puedo aceptar un proyecto de esta magnitud Es cierto Este jardín sería un proyecto de gran escala Mejor estar preparado Además, en Blue's Pruse preferimos proyectos pequeños Para enfocarnos en los detalles y crear un concepto estético cohesivo Bien, bueno, esto no va a funcionar para nadie No estaba destinado a ser Aunque es un lugar hermoso Ah, sí Intenta cuidarlo bien Claro El proyecto de Jardín Burgués se canceló Te veo en el ayuntamiento Cosas buenas para quien espera Primero la calle Perla y después... Todo costa del mar No te enojes No me enojo Pero si las dejo usar la tablet No es para que hablen con personas Dijiste que querías vernos contentas Y... Esto nos va a poner contentas ¿Un jardín? ¡Sí! Miren, tenemos muchas cosas que hacer ahora No quiero sumarnos más presión, ¿sí? Lo voy a pensar Denme un abrazo ¿Y qué significa fotograma? Ayuntamiento de Florida Hey, creo en ti, ¿ok? Tienes talento de sobra Sí Disculpen la tardanza Hola Hola Evie, ella es Lizzie Está en el comité que rediseña la calle Perla Hola Hola Cuéntame qué hacen en Blue Spruce Bien, aquí tengo algunas fotos de los lugares urbanos En los que trabajamos Y al decir lugares urbanos, ¿te refieres a...? Ah, por lo general áreas pequeñas en casas y negocios Los clientes quieren sentir la naturaleza Aunque estén entre paredes Entonces, ¿jamás tuvieron un proyecto tan grande? Bueno, no, pero sí tengo un título para diseños grandes Y verás ejemplos de lo que podría ser en esa carpeta Oigan, me encantaría elegirlas para el trabajo Pero la Junta nunca va a aprobar esta propuesta si no tienen experiencia Mi consejo Consigan un proyecto grande Pronto Perdón, pero ya debo irme Adiós Gracias Adiós Ey Fue solo un tropiezo Voy a hablarle a clientes viejos y ver si ellos quieren retocar su jardín Va a tener que ser pro bono, pero funcionará Lo sé Oh, ¿y el jardín burgués? Ryan no dijo que no, ¿cierto? Ah, no, pero me dio un millón de razones de por qué no tenía tiempo ni de hablarme ¿Con qué un millón, eh? Bueno, está bien, dos o tres, pero no le interesa Ok, pero él podría hacer nuestro boleto a la calle Perla Somos buenas Nuestro trabajo es muy bueno y no tenemos que rogarle a alguien para que nos elija Solo piénsalo Bien Voy a escribirle a otros clientes, pero con mente abierta Ya tengo la mente abierta Tengo que irme a... tengo una cita con Marco Ah, sí, genial, es su aniversario Sí Vamos a comer pizza ¿Pizza? Sí, es... ya sabes, porque eso comimos en la primera cita Ey, ¿quién sabe? Tal vez haga algo hermoso y romántico Ok Hoy fui a una casa hermosa, de verdad Bueno, Claire me hizo ir, pero... Gracias Gracias Oh, perfecto Bueno, como decía, el lugar es todo puro potencial La tierra es tan buena que puedes saborearla Pero el... el dueño me dijo que no Ah Ah, perdón, disculpa, ya sé que hablo mucho del trabajo Está bien Feliz aniversario Feliz aniversario En realidad hay algo de lo que quiero hablar Yvi Van a ascenderme a líder de marketing Marte, felicito En Tokio Ah, pero Tokio es en Japón ¿Qué te parece mudarte conmigo? A Tokio Japón ¿Tú quieres que me mude a Japón? Es solo por un año Después regreso y manejo el equipo de marketing aquí Será una aventura para ambos Piensa en los jardines que podrás ver ¿Pero qué hay de Blue Spruce? No puedo dejar a Claire No vas a dejarla Solo te tomas un pequeño descanso Yo... creí que te emocionarías No, yo... lo estoy Ah... es que... Yo también tuve noticias Tal vez podamos rediseñar la calle Perla Ah... así que... Creo que el momento no es el correcto para mudarme e ir a Japón Oye... lo sé, esto es... extraño para ti No tienes que decidirlo hoy Solo... veamos qué ocurre con la calle Perla Y hablaremos luego Sí... gracias Blue Spruce Diseño Eh... perdón No pude dormir bien anoche Mark se va a mudar a Japón Por un año Y me pidió que vaya Es asombroso Lo quedaría por sushi picante Aún no decidí si voy con él Quiero ser la mejor diseñadora de exteriores de costa del mar No puedo hacer eso a 11,960 kilómetros Lo busqué Ok, es solo por un año Tendrías unas vacaciones muy románticas Y cuando vuelvas puedes retomar Pero... ¿qué hay de la calle Perla? Ah, mira Armé una... lista de lugares públicos de por aquí que podríamos rediseñar Ok La Ivy con sueño trabaja mucho Ya sé Ok, las ideas están muy bien Pero... ¿Pero qué? Pero mientras esperamos que pase alguna Tal vez podemos volver a hablar con Ryan No voy a rogar por un trabajo No te digo que roguemos Sino que vuelvas a intentar Última vez Por mí Bueno Pero solo porque eres la mamá de mi futura persona favorita ¿Puedes hacerlo en esta media hora antes de que Ryan vaya a trabajar? Ay, no Tienes que ir con Susan para los últimos ajustes Bueno Voy a ver a Susan Después de Ryan Gracias ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba practicando mis saltos ¿Sí? Sí, aunque estaba saltando desde mi caja de herramientas ¿Te olvidaste algo? No, solo quería intentarlo otra vez No voy a ocuparte mucho tiempo Pa Prometiste que en serio ibas a pensar en el jardín Soy tuyo por diez minutos Bien Te mostraré cómo se verían los diseños en el jardín Después de ti Qué lugar Ya sé Diez minutos Ok ¿Qué tal Hacer que el jardín parezca Una especie de reserva natural Pero usaríamos macetas Estaría contenido Una escala más pequeña Es bonito Pero es demasiado para mí Ah, podría ser como un camino Siguiendo los planos que ya están Y decorarlo con algo extravagante ¿Te parece que soy alguien que le gusta lo extravagante? Espera, mejor no respondas Es que tus hijas son muy valientes Pensé que querrías un jardín que lo refleje El jardín significa todo para ellas Pero yo tomo las decisiones Claro Ah Oye, ¿por qué no hacemos esto? Dame tu número y yo te llamo en unos meses Cuando nos acomodemos Seguro Ok Es que Creí que sería una buena idea para las niñas Ayudarlas a enamorarse de esta casa Sí, y lo hará Pero en unos meses, ¿sí? Tengo que ir a trabajar Papi Prometiste darle a Ivy una chance Eso dije, ¿verdad? Sí Bueno, me gustó lo de la reserva Pero menos extravagante Y que tu anillo de humor te guíe al verde A diseños minimalistas para el jardín Daré lo mejor Genial Tarde otra vez Perdón, me atrasé por algo con las niñas ¿Las niñas? Sí Vamos, Ryan Haz un esfuerzo Ay, viejo No lo escuches Está teniendo un mal día Hoy iba a llegar a tiempo Pero apareció Ivy ¿Fue ahí de sorpresa? Pero Le dije a Claire que no lo hicieran Además que envié a alguien tan libre para alguien tan... Antes de que termines tu frase Te recuerdo que soy un hombre que le pone aguacate a sus sándwiches No se puede ser más libre que eso Sabes que a las niñas les emociona el jardín E Ivy Oye, las técnicas de Ivy son distintas Pero es la mejor Por eso Claire trabaja solo con ella A mí me gusta que sea creativa Pero no tengo tiempo para cosas distintas Lo intentaré ¿Lo ves? Tú eres el mejor papá del mundo No estaría tan seguro de eso Por ahora hice que se mudaran a un lugar que odian Y trabajo todo el día en un lugar haciendo papeleo Tu vida está en ruinas Es un chiste de paleontólogo También es un chiste de padre Chiste de padre Ivy, en serio, quedó precioso Cuando me hablaste del proyecto tenía dudas Pero tú ves las cosas por lo que podrían ser y Ivy Espero que hagas lo mismo con Mark Sé que la mudanza es intimidante Pero piensa que esto va a poder unirlos mucho a ambos Date un tiempo para pensarlo Sí, claro Hola, papá Hola, papá ¿Qué es todo esto? Oh, se ve delicioso Hasta tiene una cereza y todo Ya quiero entrar a la página y comer Siembra a un amigo ¿Qué es esto? Le mostraremos a Ivy ideas Así hacemos algo que te guste Me alegra que les emocione el jardín ¿Qué tal si me cambio y buscamos ideas para Ivy Mientras comemos mis famosos macarrones con queso? ¿Son famosos si vienen en una caja? Shh, no expongan mi secreto Aria, ¿podemos poner una rampa en el jardín? Ivy, ¿tu papá dijo que sí? Aria, obvio, fue su idea Oye, si eres paleontólogo ¿No deberías ponerte chaqueta de cuero y usar un látigo? Ese es Indiana Jones y era un arqueólogo Es un chiste No da gracia ¿Y Aria y Zoe? Están con la niñera Vengo de la excavación y tengo exactamente... Treinta y tres minutos ¿Qué pasa si te vas en treinta y cuatro? Bueno, ya, vamos Quiero mostrarte la sorpresa Tony, ¿es esta? Sí, esa es Ivy Tiene buena energía, siento que tuvo una buena vida ¿Y esto qué es? Ok, bueno, no te enfades Pero Aria me escribió para armarle un parque de skate en el jardín Wow, wow, espera, ¿una qué? Oh, no, no, no haremos eso, pero me dio una idea ¿Y si le creamos y personalizamos un medio tubo? Es obvio que le gusta patinar y de esa forma podrías vigilarla en casa en vez de cuando va al parque de skate Mejor me voy Oh ¡Ey! ¡Ey! Ryan, ven Me fui del trabajo por esto Pudiste enviar un texto para decirme que este era tu plan y te habría dicho que no Pero ahora los dos perdimos el tiempo Nadie pierde el tiempo si hace que las ideas creativas fluyan Lo siento Ya sé que es mucho y me dejé llevar Es que... Quiero que esto sea perfecto para tus hijas Ya sé que sí Y yo también Es que... Me estresa el trabajo Mi jefe es... Olvídalo No debí desquitarme contigo Estoy bajo mucha presión justo ahora Ok, entonces nos quitamos esa presión Hay un arboreto cerca Podemos dar un paseo y me dices Si hay algo que te llame la atención Pero rápido Ok Sí Tienes cena con amigos y solo puedes invitar tres invitados ¿Qué plantas invitarías a tu cena? O sea que sirvo agua en la cena CO2 y luz, bien completo Ok, yo escogería esa como invitada ¿Por qué estás poniendo esa cara? Es que... ¿No crees que a las niñas les guste algo un poco más... Vibrante? Y Beatwell, ¿me estás llamando aburrido? No Pero... No me parece que esa planta sea... Muy interesante que digamos para tus hijas Bueno, esa... ¿Y qué tiene de malo ahora? Ese árbol tarda años en crecer Y Aria y Zoe querrán uno que esté crecido del todo Ok, bueno Tu anillo es azul Puede que nos conduzca a una planta Bueno, no elijo a mis plantas según mi humor Se acabó el tiempo, así que... ¿Qué? Pero no escogimos un diseño aún Ivy quisiera tener mucho más tiempo para invertir en el jardín, en serio Pero ya pasamos 22 minutos dando vueltas y no escogimos una sola planta Pero... Perdón, pero si este es el proceso, bueno, no funciona con mis horarios Envíame la cuenta luego Claro Lo siento Sí Genial Envíame la cuenta Oh, es muy caro Vete al diablo Te fue bien, ¿no? Lo que se te ocurra, multiplícalo por 10 ¿Estás haciendo cuentas? Dio a entender que mi proceso es una pérdida de tiempo Con sus ojos y grandiosa y perfecta barba Sí que tiene barba perfecta En serio, es una barba perfecta Quiero frotarte la pancita Vas a ser una gran tía para esta niña Ya sea cuando nazca o vuelvas de Japón Es emocionante Sé que debo estar emocionada Pero no Quiero a Mark Pero... Estuve meditando anoche Esperando una respuesta, pero... No me gustó lo que dijo el universo Tal vez el universo te dice que hagas un cambio Sin mudarte al otro lado del mundo Bueno ¿Cómo viene el trabajo duro? Es muy emocionante Creo que estoy distraído Fui a comprar unas plantas con Edi Y pensaba que todo lo que me gustaba era aburrido Es decir, vamos ¿Yo aburrido? Sí, porque no hay nada aburrido sobre ti Además, vi la cuenta de fotogram de las niñas Y los posteos eran de cuando estaban en casa Solo tienen una foto de aquí Y es del anillo de humor de Edi Hicieron una amiga Eso es bueno, ¿no? Aria y Zoe están descubriendo quiénes son en un nuevo lugar Edi puede ayudarlas Mírate Aún no eres papá y ya me das consejos Hey, amigo, sé que está complicado Y sé que quieres controlarlo todo Pero... Podrías considerar que Edi se encargue del jardín Puede sorprenderte Esta será la aventura de tu vida Amas las aventuras Aventura es tu segundo nombre No sé si habrá otra oportunidad Se ve... Delicioso Arigato por la comida Ay, quisiera saber cómo se dice de nada en japonés Aprendamos juntos Podríamos tomar clases de idioma Y unas clases de cocina En verano ir a escalar el monte Fiji ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no sé si estoy lista para dejarlo todo y mudarme a Japón Lo siento, sé que no es la respuesta que querías oír Yvi, quiero ir contigo a esta aventura, pero solo si te emociona Oye, ya sé que estuve un poco distante Es que tenía mucho trabajo Esto nos dará la oportunidad de... Reiniciar Reconectar Eso suena lindo Es que... Necesito más tiempo para pensar, ¿ok? Claro Quiero que estés segura sobre esto Estaré aquí cuando decidas Sí Sí Muy bien Bien ¿Salud? No sé cómo se dice salud No, ya veremos Aprenderemos Claire no está aquí No, te traje unos escones de Zoe Limón y frambuesa ¿Debo regalar más anillos de humor? Agradeceles de mi parte Lo haré Esa niña sabe cocinar Sí, ni que lo digas Tengo prisa, así que... ¿Puedo hablarte solo un minuto? Yo quiero que esto funcione Para las niñas Aunque no te lo parezca No estoy tratando de crear más trabajo para ti Lo bueno lleva tiempo Entonces somos dos perfeccionistas Hundiéndonos en un pozo de brea Es... Un chistecito de paleontología Mira, no he visto que las niñas se emocionaran por nada desde que se mudaron aquí Soy diseñadora Y si vamos a hacerlo, vas a tener que dejarme diseñar Te prometo, las niñas lo amarán Y ahora me voy Adiós Ah, yo puedo Gracias Quiero que las niñas aprendan a vivir aquí Tú pareces ser la única que es capaz de hacerlo Yo te dejaré construir una muy pequeña rampa de skate para Aria Ok, solo si sabes seguir la corriente No quiero meditar en un campo de flores salvajes Pero puedo dejarte plantar algunas Florida tiene hermosas flores salvajes Podemos poner una valla floral Así cuando estés listo para meditar no irás lejos Esa idea es buena Bueno Siendo honesta Sí Necesito el empleo Nuestro jardín está para que lo diseñes Que comience la magia El consejo quiere ver los diseños dentro de una semana ¿Está todo bien? Sí ¿Te subes? ¿Contigo? Sí Ahora Nada mejor que el presente Ok De aquí a un año Puedo ya sentir que tu patio estará tan lleno de árboles de fruta Un manzano Tal vez un duraznero Solo visualizo el futuro ¿Sabías que los árboles de fruta crecen muy bien aquí en Florida? ¿Qué tal, Limas? Símbolo de vitalidad e imaginación Me encanta Lo llevamos Dalo por hecho Bien ¿Listo para echar raíz? Ojalá las chicas lo vean así Yo cuidaba el jardín con mamá Es una buena forma de unir a la familia ¡Ey! Adivina qué soy Tu papá eligió un árbol de limas para ti ¿De verdad? Piensa en todas las tartas que harás ¿Sabes qué le quedará genial? Sidra caliente Algún día voy a enseñarte la receta de mi mamá de sidra caliente Gracias De nada ¿Por qué no nos traen un poco de té helado? ¡Sí, pa! Sí ¿Me ayudas? Muy bien Aquí Papá ama a Evie Está siendo amable Él nunca es tan amable Tal vez es cierto Acá Justo acá ¿Aquí? ¿Estás segura? Sí, bájala Sí Muy bien Sí Gracias Oye, ¿por qué decidiste ser diseñadora de exteriores? Mi mamá Te juro que tenía el más extraordinario jardín Y la casa siempre estaba llena de ramos de flores que plantaba Al fallecer Al fallecer Creo que Cuidaba su jardín para mantenerla viva a ella La tierra no es solo tierra, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué quisiste volverte paleontólogo? Aún recuerdo cuando era niño y vi mis primeros dinosaurios en un museo Cuando me enteré que excavar huesos era un trabajo Supe que eso era para mí Lo que no me di cuenta fue la cantidad de tiempo detrás de una computadora Quiero mis manos en la tierra Bien Yo puedo darte una buena razón para tenerla sucia No puedo creer que lo hicieras Sí, sí lo hice Está bien, ok Muy bien Terminemos esto Después hay que ver a lo que tú llamas jardín de aromáticas Ey, no está tan mal Está muy mal ¿Quién te preguntó? Gracias por ayudarme hoy De nada Aún tienes tierra Ah, oye Quizás te gustaría Hacer una excursión mañana Pero usa unos zapatos de montaña Nunca salgo de casa sin ellos Si no te conociera Creería que este es un plan secreto para que haga ejercicio Bueno, siempre es bueno sudar las toxinas Pero A eso vinimos ¿Las flores? Sí Adivinaré, están cargadas por la luna Ryan, te estás confundiendo con cristales Pero vimos las mismas antes en el vivero Bueno, eso es como decir que una imitación de un fósil tiene el mismo valor que uno de verdad Las imitaciones son algo normal, pero aprecio tu nivel de detalle Dentro de un año, estas flores van a esparcir sus semillas por todo tu jardín Tendrás un lugar repleto de flores salvajes Que son realmente salvajes Además es para conmemorar tu primera caminata aquí Igualmente No voy a olvidarme esto Estoy muy agradecida ¿Crees que soy muy sentimental? Las flores estarán bien porque eres excelente en lo que haces No porque sea su destino No necesitas pensamiento mágico, Ivy Bueno, vamos Hay que ir a plantarla, así pronto ¿Y crees que les molestaría pasear un poco? No, no Tengo que ir de urgencia al trabajo No voy a tardar Will encontró algo muy interesante que debo ver Ok, vamos Oye, ¿dónde está Ryan? Ya viene, le envié un mensaje Ya llega, en cualquier momento Sí Oigan, tómense 20 Descansen un poco y yo les aviso ¿Por qué tardaste? Vine tan rápido como pude Parece que tendremos que tirar este árbol ¿Qué? No pueden tirar este árbol Es muy antiguo, llegó primero Joan, ella es Ivy Adwell Es una diseñadora de exteriores Es un gusto, Ivy Los huesos están debajo Son incluso más antiguos de lo que es este árbol Igual Quisiera evitar matarlo ¿Sería posible quitarlo de aquí y trasplantarlo en otro lado? Sí, tal vez podemos quitarlo Hacer la excavación y ahí volver a plantarlo No, disculpen pero eso no va a funcionar ¿Por qué? Pues cuando se quita un árbol del lugar que hizo su hogar puede perder hasta el 95% de sus raíces y tardará años en recuperarse si logra hacerlo ¿Y qué es lo que sugieres tú? Bueno Tiene menos de un metro de ancho así que las raíces medirán tal vez unos tres metros ¿Qué tal si caban un poco más atrás y van de a poco al árbol? La tierra aquí es muy suave así que tienen que ser cuidadosos y parar al llegar a las raíces Creo que podemos hacerlo Gracias, Ivy Sí Si llegamos a encontrar algo vamos a necesitar que todos colaboren Vas a tener que venir seguido ¿Sí? Por supuesto ¿Pudimos llegar a tiempo? Por esto es que elegí flores salvajes de verdad Son fuertes Y si les das un poquitito de amor echarán buenas raíces Ten, toma Gracias Gracias por ayudar con lo del árbol Lo que dijiste fue brillante Yo soy brillante ¿Me pasas un poco de tierra? Claro Ya está Y ahora necesito un poco de jabón ¿Te importa si me limpio antes de salir? No, claro Al fin puedo ver mis manos de nuevo Listo Ya estás limpia Hey, papá ¿Hacemos noche de pelis? Queremos ver una de terror Haré palomitas de romero No sé si veremos una de terror pero no puedo decir que no a las palomitas de romero Espera ¿No te quedas a la noche de pelis? No No quiero interrumpir el tiempo en familia Nos gustaría que te quedes Claro Suena bien Pero solo si es romero del jardín de aromáticas ¿Saben qué? En una semana ya voy a haber terminado Ah Y si te parece bien quisiera traer a la gente del comité de la calle Perla para ver mi trabajo Lo que necesites cuenta con eso Creo que si terminamos esta semana será mi tarea ganar o perder Palomitas Palomitas Y el tiranosaurio Eso huele increíble Sí ¿Quieres un poco? Sí Se ven genial Eso Míralas Gracias Gracias ¿Esto se ve a qué? Muy bueno Ve para allá Ok ¿Qué tal una película con perros que hablan? Sí Me encantan los perros que hablan Oh Ya regreso Ok Bien Una de miedo Sí Si la empezamos no va a quitarla ¿No? Sí Sí Ok Bueno yo al fin voy a hacer lo que vine a hacer Voy a supervisar la nueva excavación ¡Qué buena noticia! ¿Y qué harás? Voy a tener que ir todos los días El fin de semana también irás ¿Entonces? Sí y con los ascensos vienen más horas Qué bien que te importe más trabajar que nosotras Zoe ¡Espera! No es culpa pa' Creo que debería ir a hablarles No, no, no Tú dales más tiempo Creo que lo arruiné Están enojadas porque no podrán pasar tanto tiempo juntos Es dulce Una oferta sí es algo de una sola vez Lo sé Felicidades Gracias Antes era bueno en esto Sí Perros que hablan Es tu género preferido Vamos a estar con niñeras todo el verano No se puede evitarlo Sé que el plan no puede funcionar Lo estoy manifestando Ya está sonando igual que Evie Vamos a necesitar un poco más de apoyo ¿Está todo bien? Debe haber sido un topo o alguna criatura haciendo su casa Hay hoyos en todo lo que plantamos ¿Podemos rellenarlos? Pues podría pero no sé dónde está mi pala Tú no la viste ¿Cierto? No Veré en el auto Pensé que la había dejado aquí pero tal vez me la llevé a casa Ey ¿No deberías ir a trabajar? Aria y Zoe se despertaron las dos con una oportuna gripe esta mañana y yo soy un tiernito así que me tomé el día y aquí estoy Buen papá Gracias En verdad creo que voy a necesitar mucha ayuda para terminar a tiempo Me alegra que estés Gracias A pesar de que hoy están enfermas creo que están empezando a pasarla bien aquí Me alegra que el jardín les ayude a sentirse en casa Pero es algo más Es que tú logras iluminar los lugares ¿En serio? Sí Tienes el efecto de Mary Poppins Antes de conocerte ellas estaban muy mal y ahora veo en su mirada un brillo nuevo Esa libertad que solo tienen los niños Eso me dio una idea para la calle Perla Creo que con esto hasta podríamos conseguir el trabajo ¡No puedo creerlo! De nada Gracias En serio que... Perdona Es su abuela El vuelo llega a las dos Puedo tomar un auto así no tienes que irte del trabajo Creo que las niñas siguen mandando mensajes a la gente sin mi permiso y haciendo planes Suena que estás bastante ocupado Sí Debo irme a planificar lo de la calle Perla ¿Te veo mañana? Sí ¿Por qué acaba de escribirme Gigi para decir que viene mañana? Yo le pedí que venga Primero contrataron a Evie sin preguntarme y ahora arreglan vuelos a mis espaldas con Gigi sin mencionar que escondieron la pala de Evie Esto tiene que parar Queríamos pasar tiempo contigo y aceptaste un trabajo sin preguntarnos nada Lamento haberlas hecho sentir así Ustedes son lo más importante que tengo en la vida Y sí que venga Gigi va a ayudar Ya Pero tienen que parar con estos planes ¿Qué tal esto? Prometo volver todos los días a las 5 si prometen decirme cuando necesiten algo de mí ¿Trato? Trato Ahora ¿Quién se ofrece arreglar el cuarto de huéspedes para Gigi? ¿Estás listo para tu sorpresa? Sí Hola Joe Gracias Así que te habló otro pedazo de madera Botánica burgués Las chicas van a enloquecer ¿Verdad? Sabes creo que nunca fui a la calle verla ¿Qué tal si me llevas a pasear? ¿No tienes trabajo? Puede esperar quiero conocer el lugar del que tanto hablas ¿No sería un sueño pasear por aquí de noche y al mirar arriba ver una cortina de verde que está iluminada por la luna? Así es Es que es que me inspiraron mucho tus niñas y el jardín creo que estaba subestimando un poco la calle Perla En verdad creo que me está dando miedo a empezar Sigo pensando en mi mamá en qué le hubiera gustado esta calle era nuestra favorita ¿Sabes? Quiero que sea importante y valiente como era ella Me aterra no ser suficiente ¿Por qué las cosas que más queremos son las que más asustan? Tal vez puedas capturar la esencia que la enamoró de esta calle Sé que no es lo mismo pero en paleontología aunque los huesos tengan millones de años mi trabajo es hacer que importen hoy en día Yo creo que otras personas también extrañan el pasado de la calle Perla y nadie transforma el pasado en presente igual que tú Ivy Gracias Necesitaba escuchar eso De nada ¿Y Ivy? ¡Hey! No sueles venir por aquí a esta hora a menos que quieras unos cupcakes Hola Mark es es bueno verte él es mi cliente ¡Hey! Oye tú no eres el de Sí, sí el de la casa grande con un jardín enorme Claro Sí con las niñas Las más adorables Creo que la quieren tanto como Ivy a ellas Ivy ¡Qué coincidencia! Estábamos hablando de ti Le estaba contando sobre nuestra mudanza a Tokio ¿Tokio? Mark se muda a Japón por un año y me invitó a ir con él Voy a mudarme a Tokio para fin de mes ¿Y si Ivy quiere? Puede venir conmigo Hola Yo soy Susan Ryan Mamá de Mark Cliente de Ivy Genial Bueno Miren la hora Ya tengo que ir a trabajar Fue un placer conocerlos En serio quiero darte tu espacio Ivy No fue mi intención cruzar los dos No, no, ya sé Ya sé Lo siento Es muy lindo verlos a los dos En serio lo es Es que me tengo que ir Sí, claro Parece que ahí está ocurriendo algo más Estamos dándonos un espacio para pensar en qué queremos Ivy está haciéndolo Asegúrate de hacerlo también Ryan Ryan, por favor No dije que sí a la mudanza Hay mucho aquí en Costa del Mar que que me importa Y las niñas estarán felices de escucharlo Les importas mucho también Claro Aria y Zoe Te veo mañana Sí ¿Hay mucho equipaje en el hall? Me dijeron que era una visita sorpresa para ti Lo siento No tenía idea Te aseguro que es muy bueno tenerte aquí Día difícil Eres bienvenida cuando sea ¿Dónde están? Les dije que vayan a jugar ¿Por qué no vas con ellas? Hice la hazaña Suena bien Y ni notarás mi presencia Ey Ey Ryan me hizo pensar sobre el pasado y lo que significa para el futuro La calle Perla siempre evoluciona ¿Qué tal si usamos elementos futuristas para mostrar sus diferentes etapas en el tiempo? Podemos usar colores que representan las eras Unos lirios blancos para Perla quien le dio el nombre al lugar Es demasiado ¿verdad? No La expresión que me ves es de culpa Pasé toda la noche viendo cunas para la bebé No existe cosa más importante que el santuario de la chiquita Pues mira Ben Mira esto ¿Qué tal si fuera como una pérgola en vez de un jardín como siempre? Si hacemos bien estos cambios podemos bajar el presupuesto bastante Y realmente sería mirar al futuro Exactamente Gracias Y yo me crucé con Mark y Susan cuando estaba con Ryan Drama Fue todo muy incómodo Pues claro que fue incómodo Evie Tú y Ryan tienen química Mira por más que no tengas chispa con Mark él igual puede ver cuando vuelan ¿Entiendes eso? Chispas volar Debería ser comediante Lo sé Ryan es solo un cliente él no me ve de esa manera Él es viudo Evie ¿Y tu papá después de lo de tu mamá? Sí no salió con nadie por años Exacto Ryan no sabe cómo salir siendo padre La regla es que no lo haces Es muy pronto ¿Qué tal si lo dejas que él decida? Ya me voy Evie Evie no te escapes ahora Te tengo Un chiste sucio Gracias Perdón Quise dártelo antes pero estaba ayudando a las niñas a plantar las aromáticas ¿No vas a trabajar hoy? Yo les prometí una mañana por semana y sé que quieres terminar el jardín para el comité de la calle y quiero ayudar Apagué mi celular y todo para concentrarme Aunque de hecho debería Seis llamadas perdidas de Will ¿Qué pasó? Un hoyo colapsó en el lugar Nadie se lastimó pero va a retrasarnos por semanas Estoy dirigiendo mi primera excavación y literalmente se viene abajo No puedes estar culpándote por esto Estabas pasando tiempo con tus niñas Tengo que ir a la excavación y arreglar esto antes de que empeore ¿Puedo ayudarte con algo? Tú sigues siendo tú Hola Tú debes ser Giu Giu Ay, tú debes ser Yvi Las chicas no paran de hablar de ti Perdón Almuerzo ¿Quieres un poco de humus? Lo hice casero También le puse estragón Quiero que Zoe lo plante en el jardín Oh, qué bonita idea Ah Sabes Aria y Zoe creen que tú y Ryan Yo no sé bien qué dijeron pero creo que ya sabes lo activa que es su imaginación Aria me dijo que las hadas visitan el jardín cada noche Espero que sea verdad pero ¿me entiendes? Bien La verdad hace mucho que no las veía tan emocionadas Ah Ni puedo recordarlo Mi hija Rebecca era la divertida Al final del verano ella y las niñas recogían los últimos arándanos del jardín para hacer un pastel Siempre exploraban todo juntas Hermoso recuerdo Mi mamá falleció cuando tenía la edad de ellas Oh No imagino lo difícil que es para ellas ir a un lugar nuevo y empezar otra vez Te aseguro que estás haciendo todo esto mucho más fácil para ellas Gracias por eso Me alegra oírlo Y también estás haciendo todo más fácil para Ryan Fue un gusto Ivy Lo mismo digo Gigi Tres magnifique ¿Estás aprendiendo francés? Will leyó que se aprende más rápido en el vientre Creo que enloqueció Creo que yo también Bueno No es el momento de dudar Porque Tenemos una reunión el miércoles Vamos a mostrarles los diseños y llevarlos al jardín burgués para el toque final Pues claro Puedo hacerlo Espero Ok ¿Qué te hace dudar? Estoy distraída por Ryan y las niñas y Mark Ok Vamos Háblame Conocerlas me cambió toda la vida y sé que puedo tener familia con Mark pero todo esto está avanzando muy rápido o muy lento No lo sé Ya no lo sé Ok Antes que nada tú ya tienes familia Nosotras Mi bebé te necesitará Tía Ivy suena muy bonito ¿No es así? Gracias Sí Y segundo Mark no es la única opción para tener familia Hablando de Mark Susan Susan tiene una emergencia de plantas Voy a pasar antes de ir a la casa burguesa Tendrás tu final feliz Eves Lo sé Ok Aquí vamos Parece alguien muy dulce Un poco loquita No paraba de hablarme de humus Es alguien muy particular sin dudas ¿Sabes? Las chicas aman a Ivy y me parece que tú también Está bien salir con alguien nuevo Nadie dijo nada de salir Las chicas no están listas ¿o qué? ¿Son ellas? ¿O eres tú? Me tengo que ir Ten un buen día ¿También tú? Ya no sé qué hice mal Las regué cada tres días como dijiste Hasta las moví de lugar a lugar si tenían luz diferente A veces no es algo que hiciste Cuando mueves una planta su sistema puede entrar en shock Se ve que a esta señorita no le gustó ¿Seguimos hablando de plantas? Sabes lo mucho que me importa amar Pero no quieres mudarte Honestamente ya no sé qué es lo que quiero hacer Tal vez deba irme con él No vas a encontrar a nadie en el mundo que ame tanto a Mar como yo pero si estás corriendo de algo aquí vas a correr allá también Tú siempre serás como una hija para mí y sé que vas a seguir a tu corazón No llores Vas a hacer que el tomillo se ponga triste Está bien, Silu Gracias Estarás bien Vamos, vamos hay que llenar el balde Hey, viejo John no está contento ¿Qué pasó? Mira, intentamos poner andamios para que no colapsen las paredes pero lo arruinó todo Tenías que haber llegado hace una hora Estuve intentando arreglarlo ¿Y? Nada aún pero ya se me ocurrirá algo Ok Vas a regresar aquí a las 6 y ahí veremos Necesito estar en casa para cenar en familia Tú sabes que eres el líder del proyecto y que está a punto de colapsar ¿verdad? ¿Y te preocupa la cena? Will ¿Estás a cargo? John, por favor yo me encargo de esto ¿Cuándo? Mira Nos alegra tenerte en el equipo pero el tiempo aquí es clave No es personal Necesito a alguien que pueda estar en las emergencias John, por favor Hey, viejo es Evie ayuda a Aria con su nuevo truco Sí Bien Acabo de lograr tu rodilla y tus rodilleras Es un raspón pero va a estar bien Evie, gracias por hoy hasta mañana ¿No puede quedarse a cenar? Sí quiero que pruebe el pastel Puede probarlo mañana ¿Está todo bien? Digo sé que te molestó lo de la rodilla de Aria pero va a estar bien Hoy me quitaron mi ascenso Ay Ryan es terrible Mi jefe me dijo que no paso suficiente tiempo en el trabajo y es verdad mudé a toda mi familia para esta oportunidad y ahora la desperdicié con tu estúpido jardín y este yo te dije que no quería ser parte de un proyecto así ¿Entonces es mi culpa que no estés cumpliendo con tu trabajo? Lo siento no quise decirlo así Tú eras el que quería esto para las niñas Tú dijiste que eran lo más importante para ti Por supuesto que lo son es exactamente por eso que no quería una pista de skate en el patio y ahora mira lo que pasó Aria va a estar bien hasta corrió para ir a verte y y no sé por qué querrías trabajar con alguien que te hace escoger entre ellos a tu familia Yo puse a Aria y a toda la excavación en peligro por culpa tuya ¡Alto! Deja de echarme toda la culpa Lo único que hice fue ser tu amiga y de tus niñas Yo puedo hacerlo solo No puedo creer que te echara la culpa por la excavación Bueno, sé que no está enojado en serio conmigo solo está abrumado Ok, esa no es una excusa No debí haber dicho nada sobre elegir entre trabajo y familia No sé cómo es ser padre soltero Mi papá lo hacía ver muy fácil Nunca debí juzgar a Ryan Ok, me me confunde porque no estás furiosa con él Yo estoy furiosa por ti Estoy triste Pasé mucho tiempo con Ryan y sus niñas y me di cuenta de que quiero ser madre Tú vas a ser una gran mamá Y hasta entonces vas a ser una gran tía Es que ya no sé tal vez todo está pasando por una razón tal vez el universo me está diciendo que debería ir a Japón y dejar que Ryan haga lo que tenga que hacer sin mí Sigue tu corazón Ibi Tienes que ser honesta contigo misma y con lo que quieres Sí sé lo que quiero Oh y es algo que debería haber hecho hace mucho Te amo Te amo Me alegro que escribieras Quería hablarte de Mark No puedo ir a Japón Lo siento Sé que no es lo que quieres oír Pero si somos honestos el uno con el otro Esta relación terminó hace un tiempo ¿Por qué sonrías? Porque yo me siento igual ¿En serio? La verdad es que me aterra ir a Tokio por mi cuenta Pero sé que necesito hacerlo Vas a tener la aventura de tu vida ¿Sabes? Me di cuenta de que necesito encontrar mi camino también Prométeme que vas a enviarme un poco de ese rico matcha Vamos y fotos de los jardines hermosos Pues claro Oye ven aquí Quiero ver tu calle Perla ¿Sí? Todavía no tenemos el trabajo mañana presentamos Mírate trabajando toda la noche Bueno voy a irme y dejar que sigas trabajando Ok Mucha suerte Gracias Ryan Me alegra que vinieras Bien mira sobre lo de ayer siento mucho como se dieron las cosas Yo realmente necesito que el líder del proyecto respire y viva esta excavación Si es lo que necesitas no soy ese Sabes lo mucho que te respeto y lo que me emociona estar aquí siendo parte de tu equipo Mudé a toda mi familia por esto Vine a hacer mi trabajo soñado pero no quiero llenar papeleo ya no más Si debo elegir entre mi familia y estar de guardia todo el día siempre elegiré a mis hijas Si esas son mis opciones voy a tener que renunciar Aquí nadie quiere eso Y voy a darte más tiempo en familia si veo que haces todo lo posible de tu parte cuando estás trabajando Estar haciendo papeleo no es lo mejor de mí Lo entiendo pero necesito que llegues a tiempo y el horario de trabajo es en el trabajo Y el horario de casa es en casa Puedo aceptar eso ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? No estoy seguro creo que me desmayé y hablé en automático Fue increíble Ryan Ayuntamiento de la ciudad de Florida Como pueden ver el jardín representa el paisaje de costa del mar y la magia de la niñez Podríamos hacer lo mismo con la calle Perla pero incorporar una pérgola que represente un puente del pasado al futuro Muchas generaciones se enamoraron de esta calle Podemos usar distintos colores para representar las diferentes eras y al caminar bajo la pérgola solo la luz de la luna y tú viajarían por la historia de la calle Perla Y todo es 27% más barato que su presupuesto El diseño de la pérgola para la calle es muy impresionante Pero necesitamos ver tu trabajo en persona antes de tomar una decisión Oh Pensé que las ilustraciones les darían una idea del trabajo El dueño de ese proyecto no está disponible para visitas Lo siento pero no podemos aprobar un diseño si no vemos un trabajo final antes Muy bien escuchen así concluimos las presentaciones de hoy Es que digo es mi culpa si hubiera hecho las cosas diferentes con Ryan lo hubiéramos conseguido Como dijiste todo pasa por algo Sí Aún lo extrañas ¿Ah? Sí A él y a las niñas no te des por vencida Me dejó muy claro que ya no quiere verme Como dijiste ese estrés no está enojado Lo sé Bueno Es que no puedo ir ahí para que me rechace otra vez Esto ayuda Ajá Gracias Llegaste temprano Tenías razón La familia es primero Ajá Y tuviste razón con lo de Ibi también Fui muy duro con ella sin razón Pues discúlpate Lo dices como si fuera fácil Sí que es fácil ¿Alguna idea? Ah Creo que tenemos una o dos Sí Quiero oírlas ¿Admirador secreto? Con Tomillo Te quiero un poquillo ¿Y eso qué significa? Es de Ryan Cuando nos conocimos queríamos el mismo tomillo del vivero Dámelo a mí Ve busca a tu hombre planta Ibi Ibi ¿Es tu forma de pedir perdón? Lo siento mucho No debí haberme desquitado de esa forma contigo No Yo no debí ponerme tanto a la defensiva No puedo imaginar lo difícil que fue para ti mudarte y criar a las niñas tú solo Ellas significan todo para mí No podría haberlo hecho sin ti ¿Me perdonas? Ya lo había hecho No mires pero nos espían por la ventana Oye ¿No iba a venir el comité de la calle Perla hoy? No lo conseguimos Les mostré el trabajo que hice aquí pero no se sentían cómodos y no podían verlo en persona así que Bueno aún hay tiempo de invitarlos Hay unos toques finales que faltan hacer Tienes cuatro ayudantes con ganas terminaremos en dos segundos Ok déjame ver si puedo convencerlos de que vengan Sí Ok Suerte Suerte Disculpe Señor Roberts ¿Cierto? Estoy buscando la oficina de Lizzie Lizzie está en reunión Ok tal vez pueda ayudarme Quería comentarle que conseguimos la disponibilidad para mostrarles el proyecto de hoy y yo creo que eso hará que se queden más tranquilos con nuestra experiencia Lamento decepcionar la señorita Adwell pero ya conseguimos a alguien más Señor Roberts si me permite crecí en la calle Perla mi mamá me llevaba cada semana a ver el arte a escuchar los músicos comer helado ella falleció y cada vez que vuelvo es como caminar con ella otra vez por eso diseñé el puente del pasado al futuro Costa del Mar no es Costa del Mar sin la calle Perla en fin yo espero que quien tenga que diseñar este proyecto pueda respetar su historia señorita la junta tiene un horario mañana temprano supongo que podríamos ver su trabajo gracias de nada debo ir hasta mañana muy bien todo el mundo el comité de la calle Perla viene en 24 horas Claire y Will pondrán las luces Gigi tú sigue embelleciendo el árbol Ryan conmigo armemos el camino ¿dónde están Aria y Zoe? ok ustedes dos vengan conmigo ¿todos listos? sí eso es hagámoslo equipo a las tres uno dos tres muy bien vamos agárrenlo árbol de rebeca muévelo un poco bien cómo vamos bueno parece que la tierra en la excavación no es la única blanda no diría que es blanda solo hay más arena aquí más difícil ser firme sabes tuvimos otro colapso dijiste algo de andamios ¿qué materiales están usando? metal intentaron materiales menos rígidos como madera hará un trabajo mejor y además se degradará con el tiempo nunca usamos madera pero suena genial bueno no sé si es algo genial pero si no lo notaste soy muy buena con la tierra sí que pude notarlo debería volver al trabajo y decirle a John sobre esto gracias ¿quieres que te espere? no este es tu proyecto confío en ti no puedo esperar a ver cómo queda la pérgola el jardín todo es perfecto esperemos que el comité opine igual a descansar gran día mañana ok muy bien perfecto sonríe hola gracias por haber venido no podemos esperar a mostrar el jardín seguro el trabajo habla por su cuenta veamos qué tiene para nosotros si vi muy bien todos síganme al jardín y muchas gracias gracias perfecto muchas gracias gracias hablamos y después de ver su trabajo aquí hemos decidido darles el trabajo de Perla mágico y la que encuentras en el camino buscando una maceta de tomillo en el vivero brindo por eso por la familia por la familia ¿podemos hablar en privado? ¿podemos hablar en privado? ok claro sé que no es sobre el jardín porque el jardín es perfecto tu anillo está azul dime que no es de lo que quieres hablarme estoy loco por ti lo estoy hace ya un tiempo y no sé cómo chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!